Mi nombre es Zaira Olvera, tengo 29 años, casi 30 el siguiente fin de semana. Tengo una hija de 11 años, estudié la carrera de Ingeniería Industrial en la UNEA. Aquí soy, bueno soy de Querétaro, no de aquí, de Querétaro, no de allá, de allá de Querétaro y pues ya estoy, soy madre soltera, soy soltera. Excelente, ¿cómo se llama tu hija? Alice. ¡Ay qué bien! Un bonito nombre. Sí. Ray, ¿qué fue lo que te llevó a integrarte a la industria automotriz o cuéntanos cómo fue que iniciaste tu carrera dentro de este sector? Pues yo creo que la industria automotriz me empezó a gustar cuando pisé por primera vez una planta, porque bueno, la carrera la estudié, pero fue un poquito más impulsada por mis papás de que me decían, bueno, yo estudié esto, ¿no? Porque cuando estás en la plena adolescencia, a veces estás como muy perdido, no sabes qué estudiar, no sabes qué hacer, no sabes qué te gusta. Entonces, pues prácticamente la carrera de ingeniería fue un poquito más como parteaguas por mi familia, pero ya cuando estuve en la industria, que empecé a hacer mis prácticas, que empecé a conocer el medio, yo creo que ahí fue donde me enamoré por completo de la industria y pues me di cuenta que era mi vocación. Entonces así fue como empecé el gusto por la industria. Yo creo que en verdad hasta que pisé la primera planta cuando hice mis prácticas. ¿Nos puedes mencionar cuál fue esa primera planta que visitaste o por qué te llamó tanto la atención? Empecé primero en la industria aeronáutica y empecé en Bombardier. Entonces estuve ahí un año y medio y fue muy padre porque justo en ese tiempo estaba mucho el auge de la industria aeronáutica y Bombardier era una empresa en la que todo el mundo quería entrar a Bombardier. Entonces cuando insistí, insistí, insistí en las prácticas, pues me dieron la oportunidad porque empecé, yo estudié y trabajé toda la carrera. Entonces recién cuando empecé el primer semestre de la carrera, ahora sí que es difícil que te contrate una empresa al ser tan nuevo en tu carrera, ¿no? Pero pues yo creo que siempre ha sido como un 80-20. El 80% es qué tanto tú quieres algo, ¿no? Y qué tanto lo buscas y el otro 20% es suerte, ¿no? Entonces después de tanto insistir y me dieron la oportunidad y fue la primera empresa en la que estuve en Bombardier y pues ahora sí que era una empresa enorme con muchos procesos y fue lo que me empezó a enamorar la parte de manufactura, ¿no? Que ahora sí que acá le llamamos como el campo de batalla porque estás justamente en los problemas, en los temas urgentes y en todo. Entonces eso fue, así fue como me empezó a emocionar todo esto. Bueno, ya nos contaste que eres mamá. ¿Cómo fue que mezclaste tu rol de mamá y tu rol de profesionista? Es un rol de mamá, pues es algo complicado. Yo también hace un año me estrené como mamá y el mezclar el trabajo, cosas familiares y es algo difícil. ¿Cómo es que tú llevas a cabo estas dos tareas? Pues fue muy complicado más porque fui mamá soltera muy joven, tuve a mi hija a los 19, entonces estaba en el pleno auge de la carrera, estaba estudiando, tenía que trabajar, entonces y luego con la niña. Ahí yo creo que mis papás fueron ahora sí que mi soporte para todo, prácticamente mis papás. Mi mamá me ayudó a cuidar a mi hija todos los primeros años porque sí era un poquito complicado hacerme cargo de las tres cosas, ¿no? Entonces ahora sí que tuve que hacer ese sacrificio. Al final del día es un sacrificio que tuve que hacer, de quitarle tiempo a mi hija, ¿no? Para poder acabar mis estudios, para poder trabajar y empezar a ganar dinero y todo eso. Entonces fue muy complicado, pero al final del día entendí que cuando tenía el poco tiempo que tenía con ella, era de calidad, ¿no? Porque estaba con ella, jugaba con ella, la atendía y todo. Y ya ahora que es más grande, siempre es como hablar con ella y explicarle el por qué mamá no está tanto tiempo en casa, ¿no? O por qué tuve que estar siempre mucho tiempo fuera. Pero creo que es una niña que entendió perfectamente la situación y el estar hablando constantemente con ella de estos temas, yo creo que fue lo que me ayudó a poder solventar las tres partes un poquito, sí. ¿Ella se encuentra contigo o acá en México? No, ahorita está en México porque necesito que acabe la primaria ya, porque acá es todo un tema, si me la traigo a medio curso, entonces ya una vez acabando la primaria, y ya ahora sí me la traigo, que espero ya sea, pues ahora sí que el agosto del siguiente año. Sí, porque me imagino que también es doblemente difícil el que estés lejos de ella, de tu familia. Sí, es complicado, y más porque los mexicanos somos muy mueganitos, ¿no? Siempre es como la familia, siempre estamos ahí, y pues estar acá sola, sin mi hija, sin mis papás, sin nada, es un poco pesado, ¿no? A veces te hace pensar como que, ay, ¿por qué me vine? Pero al final es cumplir tu sueño y tienes que seguir, ¿no? Adelante con eso. Claro, ya después vendrán todas las cosas buenas que dejaste acá, a lo mejor ya hasta tus papás se van allá contigo, tu hija. Sí, ojalá. Y la experiencia. Cuéntanos ahora, ¿cómo es que buscaste la oportunidad de llegar a Tesla? Claro. Pues fíjate que todo empezó por LinkedIn. Yo creo que años atrás, o cuando yo estaba en la carrera, la plataforma de LinkedIn todavía no era como, no tenía tanto auge como ahora, ¿no? Y entonces ahorita las redes sociales son un boom, donde puedes hacer conexiones muy fácil. Entonces yo me dedicaba a mandar los correos a los reclutadores, ¿no? A 20 mil reclutadores de Tesla, y pues uno de ellos fue el que se interesó en mi perfil, me contactó, me dijo, me interesa tu perfil, me gustaría entrevistarte, y pues así fue como empezó. Empezó, el primer contacto lo hice en noviembre del año pasado, y fue toda una travesía de ocho entrevistas que concluyeron hasta febrero de este año, ¿no? Entonces fue muchísimo tiempo, fueron muchas entrevistas entre cosas técnicas, lo que le llaman las soft skills, las hard skills. Entonces, y ya al final, a finales de febrero, principios de marzo, fue cuando me dijeron, sí, nos interesa traerte, nos interesa que estés en Tesla, y pues ya, fue cuando empezó ahora la travesía de los documentos, el papeleo, las visas, los cambios, y pues sí, apenas de hecho me acabo de venir a Alemania hace 15 días, porque fue todos estos meses fueron de papeleos, y luego hay trámites, sí, correcto. Excelente. Y cómo es que desempeñas actualmente tus actividades, o qué roles estás haciendo allá en Tesla, cuéntanos. Ahorita estoy como ingeniero de nuevos productos, que básicamente es toda la ingeniería antes de que se lance un nuevo modelo al mercado, o a producción en serie, como le llaman. Es como el launch, ¿no? El pre estoy viendo con ingenieros de diseño, con los proveedores que van a manufacturar las partes. Es todo, todo, todo como el detrás de escenas de la ingeniería antes de que se empiece a fabricar. ¿Y cómo fue tu proceso de adaptación? Tienes 15 días allá, llevas poco tiempo, pero en estos 15 días, ¿cómo ha sido tu proceso, el cambio de país, horario? Ya nos platicaste un poquito de dejar a tu familia. Pues, fíjate que hace dos años, en 2017, tuve la oportunidad de estar en Alemania por siete meses, igual por cuestiones de trabajo, la empresa donde estaba antes me mandó acá para unas cosas. Entonces, ya había, esta vez no me costó tanto, ¿no? Porque ya conocía, ya sabía, pero la primerita vez que vine hace dos años, sí, fue todo un choque cultural entre cómo es el trabajar con alemanes, el mexicano siempre es un poquito más creativo y quiere resolver las cosas como de una manera más simple, el alemán es muy apegado al reglamento, ¿no? Y sigue las instrucciones y así es, y así tienes que seguirlas. Entonces, esos pequeños choques culturales son complicados a veces, ¿no? Porque cada, pensamos de maneras muy distintas. ¿Hay más mexicanos allá contigo? Me refiero dentro como de tu área o que tengas contacto con algunos mexicanos. Sí, de mi área soy la única mexicana, pero en otras áreas ya dentro de Tesla, como por ejemplo logística o cosas de calidad, ya hay uno que otro mexicano. Entonces, está padre porque, pues, a cabo, si no es todo el tiempo en alemán, es todo el tiempo en inglés. Entonces, de repente hablar ya con alguien, con un compatriota es muy ameno y muy bueno, ¿no? Porque regresas a tu lengua de origen y te quitas como ese estrés. Entonces, sí, ya por acá ya hay uno que otro mexicano. Si hay alguna recomendación o consejo que les quieras dar a las mujeres o jóvenes, sobre todo mexicanos, porque acá en México, pues, hay todavía, carecemos de todavía muchas cosas en cuestión de educación, de querer salir adelante. Muchos jóvenes truncan sus estudios, pues, por cuestión de dinero, porque tienen que mantener a su familia o algo así. ¿Qué recomendación les darías para que lleguen a cumplir un sueño en cuestión de profesional? Pues, yo creo que el primero sería que si tienen la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, que lo hagan. Es muy pesado, sí, es mucho sacrificio, pero al final del día te da todo ese conocimiento que necesitas para poder posicionarte en cuanto termines tu carrera, posicionarte y colocarte en un buen puesto dentro de la industria, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Es muy importante también el que se fije en una meta, ¿no? Siempre hay que tener un objetivo, una meta, porque sobre eso vas a ir marcando tu camino hacia qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, por dónde te vas, por dónde no. Entonces, siempre hay que tener como una meta. Conocerse a sí mismo, porque si también no conoces qué es lo que quieres, pues, por lo tanto, no fijas una meta y por lo tanto pierdes el rumbo, ¿no? Entonces, es complicado conocerse a sí mismo, pero hay que invertir en ello y no tenerle miedo al fracaso. N cantidad de veces me dijeron no en Tesla desde hace años que vengo aplicando a plantas de Tesla, desde la que estaba en Friedman, en Estados Unidos. Siempre recibí un no, o en algunas otras empresas también que siempre quise estar, recibí un no. Entonces, a veces te desanima, ¿no? Y dices, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y te conformas a lo mejor con lo que tienes, pero pues es no tenerle miedo al fracaso, es simplemente seguir. Y hay una frase que me gusta mucho de Henry Ford que dice que el fracaso es una oportunidad para empezar a pensar más inteligente, ¿no? Entonces, al final del día, el fracasar te ayuda a crecer y te ayuda a tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Ahora que ya estás dentro de Tesla, ¿cuáles son tus metas en un futuro? Me refiero si tienes, o sea, de llegar a otro puesto o de querer estar en otra área. A mí me gustaría volver a tener una posición gerencial. En México ya tenía una posición gerencial en la empresa donde estaba, estaba como gerente de producción. Acá no me vine en una posición gerencial, pero acá es mi meta, ¿no? Porque necesito conocer, necesito adaptarme a la gente en Alemania, a saber cómo dirigir a alemanes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que ese es mi plan a futuro, volver a tener una gerencia y seguir desarrollándome y seguir creciendo. Y es un gran reto porque el que llegues a otro país y pues sí que otra persona de otro país quiera llegar como a algún cargo gerencial, me imagino que ha de ser también complicado. Sí, y es complicado. Y aún así hubo una oportunidad de que me ofrecían una posición parecida, ¿no? Gerencial en Tesla, pero dije que no, porque al final del día yo no sé exactamente todavía. No es lo mismo manejar gente o personal en México que manejar personal en Alemania, ¿no? Entonces necesitaba yo primero conocer la cultura, conocer Tesla, conocer el ambiente. Y pues ahora sí que me diría, mamá, pues empezaste de cero otra vez. Y le digo, pues sí, digo, si ya empecé de cero una vez, la segunda, pues también, ahí va. No, no importa, ahí voy. No, y aparte en la empresa a la que llegaste también ahorita es un boom en todo el mundo. Entonces, pues, ¿qué importa que empieces desde cero? Sí, correcto. Entonces, pues hay que seguir le dando, hay que seguir trabajando. Y pues ahora sí que es eso, ¿no? Ya tengo mi meta y otra vez a seguir la línea. Claro. O sea, esta es una duda. ¿Has tenido tu contacto con Elon Musk? ¿De qué entrevistas o algo así? Muy pocas veces. Él, pues, ahora sí que es una figura pública, ¿no? Pero al final es como el CEO de cualquier empresa. Y hay que darle cuentas de los proyectos, de cómo vamos, de cómo van los primeros ensambles. Entonces, es raro y bonito, ¿no? Es raro porque dices, híjole, es mi jefe. Porque en teoría es mi jefe, ¿no? Pero por otra parte lo ves como la figura pública que es, ¿no? Entonces, es a veces raro cuando hay que hacer alguna presentación y que estamos todos en el equipo y dicen, no, sí, tenemos que preparar esta presentación para Elon Musk. Es como, ¿sabes? Es como que te impacta, como que no te la crees, como que es raro. Pero sí, sí, nos ha tocado hacer videoconferencias con él y, pues, de las pocas veces que ha venido acá la planta de aquí de Alemania, pues, ahora sí que siempre va rodeado por un ejército de personas, ¿no? Y es complicado verle, pero, pues, sí, cuando son juntas, ahí lo hemos visto en videollamadas. Muy bien, Sai. Pues, qué padre experiencia. Algo más que nos quieras contar, algo que quieras agregar dentro de esta entrevista o que a lo mejor yo no haya tomado en cuenta. Híjoles, pues, ¿qué será? No, yo creo que todo lo abarcamos muy bien. La verdad, te agradezco mucho por esta oportunidad. Es muy padre que poder dar mi testimonio. Ayer, por ejemplo, tuve también una conversación con un director de una escuela automotriz en Ciudad de México. Igual tuvimos una videoconferencia. Se unieron 60 personas que también estuvieron charlando con ellos. Y más que nada es como a la gente joven, ¿no? Porque es lo que te decía a mí. Y cuando eres joven, pierdes el rumbo muy fácil y no sabes qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, para mí el poderles dar mi experiencia a la gente. Incluso había una chica igual que era joven y era mamá soltera. Entonces, el que escuchen mi historia es como, es muy padre, ¿no? Es muy bello que yo pueda impactar en alguien. Aunque sea una sola persona, pero que impacte en alguien para que haga algo y siga su carrera y siga sus metas. Es súper valioso para mí. Sí, porque es lo que comentabas. O sea, algunas personas, y me incluyo, a veces tomamos el fracaso como un ya no puedo, ya no se puede, ya no voy a hacer nada. Entonces, más bien tomarlos para de ahí crecer. Sí, correcto. Sí, al final del día, como fracaso, sí. Es una frase que yo misma siempre me dije, ¿no? Que era como que sí, ya me doy mis dos palmaditas en la espalda, ya lloré mis cinco minutos a seguirle, ¿no? Porque tampoco, pues, no somos de piedra y no tenemos atol en las venas. Y claro que nos duelen los fracasos, pero al final del día hay que verles el lado bueno y el lado valioso al aprendizaje que te dan. O sea, pues, muchísimas gracias por brindarnos también un tiempo dentro de tu agenda. Sabemos que, pues, tienes ahorita tu agenda un poquito complicada en cuestión de tus nuevas labores. Y, pues, sabemos también que la industria automotriz es muy demandante. Entonces, tienes que estar prácticamente 24-7 disponible para alguna emergencia, tipo como los doctores, ¿no? En cuanto te llames, tienes que estar disponible. Correcto. Pues, no, muchísimas gracias, Sara. Te agradezco este espacio y, pues, que me hayas contactado. En verdad, muchas gracias.